hola cáncer bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones cáncer muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu like tu comentario cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar recoge esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado guau fíjate cáncer en la base de la lectura aparece la carta del huérfano bueno esta carta nos nos está hablando de tal vez algo que sientes como que has perdido no es un sentimiento de pérdida o tal vez incluso una crisis de identidad muy fuerte sentir que no encajas en algún lugar esta carta al final nos traslada a una incertidumbre yo te diría que ese es el momento ideal para que te hagas las grandes preguntas de la vida para que seas honesto con los valores de tu alma te pregúntate quién soy a dónde voy qué es lo que realmente quiero hasta esas preguntas yo siento que tú vas a traer la bonanza si te mantienes fiel a ti mismo no te salgas de ese terreno donde donde tú o de hacer aquello que verdaderamente amas o que se te da bien porque ahí es donde vas a brillar y donde vas a conocer la verdadera prosperidad así que conecta con esos dones conecta con esos talentos alíneate es momento de hacer cambios momento de hacer cambios para alinearte con quien verdaderamente tú eres y verás que cuando aceptes quién eres todo va a fluir de una manera perfecta hacia ti vale así que no tengas miedo a cambiar radicalmente algo que lleva años en tu vida pero que verdaderamente no es tu verdadera pasión vale así que yo siento que va a ser el momento de replantear de las cosas es verdad que te siento en una energía reflexiva vas a tener tiempo para replantearte lo todo para planificar una estrategia siento que hay muchos sueños mucha imaginación fíjate esta carta me encanta vale porque es una carta que nos está llevando directamente a un mundo de sueños y sobre todo es una carta que te dice a tu sueño realidad vale vas a tener un pensamiento muy creativo realmente te siento en un punto en el que hay algo dentro de ti que te mueve a generar una ilusión por algo nuevo no quién quieres ser que necesitas para lograrlo si puedes soñar lo puedes hacerlo cáncer la prosperidad está esperando por ti has llegado a esta tierra para ser próspero haz un mural de visualización haz un mural de visualización pon todo lo que quieres lo que quieres conseguir en tu vida lo que quieres ser eso es súper poderoso y vas a estar atrayendo es todo lo que vayas a colocar en ese mural coge imágenes recorta las pégalas en un lugar vale porque es muy poderoso más de lo que tú puedas imaginar mira la energía yang es una energía de las riendas vale en tu creatividad va a estar súper elevada va a ser un momento donde vas a sentir que las ideas fluyen que estás en un momento incluso receptivo intuitivo donde te vaya vas a sentir que la inspiración te llega de arriba y tienes ahora mismo en tu mano el poder de que las cosas de que todo suceda es una carta para pasar a la acción es una carta para para hacer verdaderamente aquello y lanzarte a hacer aquello que verdaderamente tu alma desea la abundancia está esperando por ti a nivel de energía te siento muy fuerte la energía yang es una energía de mucha fuerza de mucho poder de mucha vitalidad es decir para mí el hecho de que esté el huérfano aquí es verdad que por momentos te puedes sentir melancólico por momentos algo perdido pero hay una fuerza motora dentro de ti que te va a impulsar a hacer todo lo que tengas que hacer vale hay una energía que va a surgir de ti de esa fuente interna que te va a ayudar a traspasar dificultades a mejorar y ya ya materializar todo lo que quieres y deseas es el número uno es como coge las riendas asume el mando y ve a por todas bueno a nivel profesional siento también que puede haber algún tipo de colaboración algún proyecto que pueda surgir para ti súper especial o e incluso una idea de negocio que surja y te pongas a ello vale importante que todas esas ideas no te las guardes para ti sino que las muestres al mundo incluso porque no pues haz vídeos de youtube muestra el mundo que es lo que tienes que ofrecer tus talentos tus dones porque te puede sorprender del resultado mira cáncer a nivel de amor yo siento que hay una situación que ha estado ahora mismo pues bastante parada bastante quieta esta carta nos está diciendo o bien que hemos estado en un punto de recobrarnos recobrar las fuerzas de recuperarnos tal vez no te ha interesado el amor tal vez si tú estás conectando con alguien ha sido un momento de no forzar las cosas pero las cosas van a comenzar a activarse con esta energía ya vale incluso en muchos casos tal vez eres tú quien coge las riendas cáncer vale y sobre todo que siento que estás atrayendo un sueño que se va a hacer realidad esta carta en cuanto al amor así que nos está diciendo que se va a luchar por una relación vale no basta con soñar es decir tú estás muy conectado a alguien a nivel sueños a nivel psíquico pero no basta con soñar hay que bajarlo a tierra no esas fantasías se tienen que hacer realidad y es hora siento de tomar acción o bien tuvo esa persona vamos ahora a descubrirlo si tú estás soltero soltera una persona como la que tú había soñado va a estar entrando en tu vida cáncer vamos con el tarot conecta fuerte con tu energía y comenzamos cáncer hablando de amor vamos allá bueno 6 de copas mira el 6 de copas si tú estás conectando con alguien podemos podríamos hablar de una conexión muy especial porque es una carta que me puede trasladar a las vidas pasadas en algunos casos pero si estás conectando con alguien sí que es verdad que siento que estamos en un momento de no forzar nada estamos en un momento de separación seguramente pero hay ignoranza hay nostalgia hay mucho deseo y muchas ganas de un reencuentro de volveros a ver vale en algunos casos pues pudiera ser también una expareja con quien tengas hijos en otros casos puede hacer que uno de los dos tenga hijos y haya sido uno de los motivos por los cuales las cosas y bueno pues no son los fáciles o no fluyen de la manera que podrían estar fluyendo no porque hay alguien más con quien en quien pensar o con quien contar pero atrapa ese mensaje solo si va contigo si tú estás soltero soltera este 6 de copas está anunciando que vas a encontrarte con un amor seguramente un amor que ya conociste en un pasado vale no necesariamente tiene que ser ninguna expareja simplemente alguien que conociste en tu infancia en tu adolescencia y que ahora la vida el universo vuelve a poner en tu camino porque es vuestro destino o imagínate que es alguien y te voy a poner en una situación imagínate que es alguien que pasó por tu vida o estuvisteis en el mismo lugar durante mucho tiempo aunque no os conocierais también puede ser y luego tal vez conoces a esta persona y os dais cuenta de que ha habido muchas coincidencias a lo largo de vuestras vidas pero no llegasteis a conocerlos vale pero es que era tu destino no y el universo va a poner a esta persona en tu camino carta del emperador mira la carta del emperador precisamente está representada por la energía ya que es la energía masculina por excelencia vale este emperador puede simbolizar a alguien que está que va a entrar a tu vida con mucha fuerza o puede simbolizar también esa persona con la que estás conectando y también puede ser que en algunos casos estés conectando con una llama gemela quiero que atrapes este mensaje si va contigo porque has podido estar lidiando con un una energía masculina un emperador que es una persona que ha protegido mucho su energía que no se ha dado a sentir el amor seguramente es alguien que ha querido llevarlo todo a un terreno mucho más superficial para no profundizar en las emociones para no profundizar en los sentimientos vale pero eso también está anunciando como te he dicho la entrada de alguien nuevo a tu vida mira cartas del enamorado yo te decía aquí viene algo un amor que es como tú lo has soñado y aquí lo tienes la carta de los enamorados y prepárate si tú estás conectando con alguien porque aquí hay algo que definitivamente se va a ser realidad vamos a hacer esas fantasías realidad no es momento en el que ya vamos a tomar ciertas acciones no en la base de la lectura fíjate que tenemos un rey de bastos rueda de la fortuna como no podía ser de otra manera porque verdaderamente estamos frente a un amor destinado y vienen giros súper importantes seis de oros creen la magia la magia porque hay algo que va a estar sucediendo aquí muy especial y la luna que representa tu signo cáncer y es un arcano mayor poderoso vamos a comenzar con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno fíjate rueda de la fortuna y cartas de la luna wow yo te digo algo cáncer esta persona llegó a tu vida y se sintió como algo súper poderoso súper potente de hecho con esa carta de la luna que es muy similar a la carta de imagina es que estáis conectados a nivel psíquico hay una conexión muy fuerte más allá de lo que esté sucediendo ahora entre los dos que sí que siento que podéis estar distanciados hay una conexión súper intensa súper fuerte y sueños románticos hay mucha ilusión y mucha manifestación proyectada en este momento en que las cosas sucedan no incluso fíjate si tú estabas en un momento en el que estabas tratando de olvidar en el que ya sentías que bueno pues te estaba sintiendo mejor que ya no pensaba tanto en esa persona de pronto otra vez vuelves a pensar de una manera intensa porque porque la rueda de la fortuna está haciendo de las suyas está haciendo girar la rueda y por tanto otra vez nos vuelve a encender la llama a encender las vivencias los recuerdos de una manera súper poderosa vale estáis destinados a encontraros de nuevo es verdad que la luna me dice también que ha habido confusión que seguramente hay cosas que están ocultas en algunos casos quiero que la trape si va contigo pudiera haber también algún tipo de relación oculta pero no necesariamente simplemente también pueden haber ocultos sentimientos muchas cosas por decir tal vez ahí ahí tal vez ninguno de los dos ha confesado lo que siente o tal vez tu cáncer si has les dicho a esta persona lo que sientes y esta persona no estaba preparada para abrirse a ti al amor sea como sea vienen cambios porque fíjate el 6 de golos es cambios espirituales mentales este rey de bastos que es muy similar a la energía del emperador es es una persona fuerte de carácter y es verdad que puede tener bastante orgullo y a una persona con el ego un poquito elevado y eso pues al final una persona muy mental que al final eso le separa un poquito del corazón y de las emociones vale pero fíjate que teniendo la luna yo te digo que esta persona ha estado al menos dentro de lo de ella aunque no lo haya mostrado súper emocional vale 6 de oros es cambios mentales espirituales esta persona hay algo dentro de lo de ella que está cambiando y sobre todo es alguien que va a abrirse a dar sabe que debe de abrirse sabe que no puede continuar de la misma manera y para eso está la rueda de la fortuna porque si no lo hace esta persona la rueda le va a impulsar a que haga cambios en su vida y eso es lo que va a estar sucediendo el 6 de copas vas a estar sintiendo una energía de añoranza de nostalgia de no dejar de pensaros como si hubiera una conexión guau súper poderosa como si pudieras sentir a esa persona que está súper cerca de ti y es que así va a ser porque esa persona va a estar pensando muchísimo en ti este emperador te está echando de menos y va a echarte mucho de menos y es una persona que tiene el deseo de volver y que va a reaparecer en tu vida vale después de este tiempo de descanso y va a reaparecer de hecho fíjate que esta carta tiene el número 6 reducción numerológica del 24 es el 6 y aquí de nuevo el número 6 te digo que el 6 es el número del amor pero esta sincronía 66 puede ser importante para ti puede ser que tengas un mensaje oculto puedes buscarlo pero también algo se puede manifestar en seis días en seis semanas un día 6 16 26 quiero que tengas este número muy presente definitivamente este emperador va a tomar acción vale yo te decía en algunos casos podría ser tú quien tomar acción hacia esta persona pero yo siento que no no porque está el emperador aquí está junto con la energía ya va a ser esta persona quien asuma el mando sabe que debe de las riendas la rueda de la fortuna le está impulsando a hacer un movimiento arden deseos de ir hacia ti es una persona que va a sentir que no puede más y que debe de hacer un movimiento porque si no te puede perder definitivamente es alguien que está pensando y soñando contigo que ni te imaginas además de tener una pasión desbordante en este momento y va a hacer ese movimiento el enamorado me está diciendo primero que es un amor recíproco totalmente no pero que esta persona viene a abrirse que viene a abrirse que viene a entregar que viene incluso a todo eso que está oculto sacarlo a la luz aclarar algunas cosas que tenéis que aclarar que van a hacer que se refuerce la confianza entre los dos porque por momentos ha parecido que se generaba un ambiente de desconfianza y al final esto viene por una falta de información en el momento que podéis explicar y tenéis un encuentro donde vayáis a explicaros bien pues todo lo que habéis sentido qué es lo que ha estado pasando un poco por la mente y por el corazón de cada uno incluso si esta persona tiene que tomar decisiones pues puede puede ser que esta persona tal vez quiera contarte algo acerca de su situación vale si tú esperas que esta persona tome decisiones podemos estar en un momento en el que nos estemos acercando pero todavía siento que esta persona no va a tomar una decisión todavía siento que no siento que puede estar comunicándose contigo explicándote un poco cuál puede ser el plan o lo que pretende hacer esta persona pero todavía siento que no toma una decisión definitiva vale aún así calma porque nos estamos acercando a un momento muy bueno muy poderoso sobre todo porque vas a tener respuestas que siento que hace tiempo estabas esperando cáncer así que simplemente yo te diría que tú seas en este momento quien se enfoque mucho enfoque mucho en tu vida como hemos hablado antes y no 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 persigas ni busques a esta persona porque va a ser esta persona quien va a venir hacia ti claramente vale de hecho este emperador a veces también le gusta ese juego no le resulta muy atractivo cuando tú te alejas porque te alejas le das el espacio y esta persona le vas a mover esas ganas de ir a por ti y de conquistarte de detener el control y el mando y eso a esta persona le va a gustar bueno cáncer no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando bueno me aparece que puedes estar lidiando con un cáncer como tú vale cáncer también el signo de géminis tauro aries todos los signos en realidad de fuego leo es agitario también pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo vamos allá con los que estáis solteros porque ya te decía yo antes que aquí viene un amor que está destinado para ti que es como esa especie de hilo rojo del destino para saber que cuando os conozcáis y empecéis a tener algunas conversaciones os daréis cuenta de las sincronicidades que ha habido y que a lo largo de vuestra vida ha habido momentos incluso en el que habéis podido estar en el mismo sitio mismo lugar en el mismo momento y en el mismo instante vale esta persona vas va a entrar a tu vida de una manera fuerte de una manera muy seductora el emperador es una es un seductor vale es una persona muy estratega es una persona muy conquistadora se le da muy bien y es alguien que te va a gustar mucho como te mira como te mira porque es que tiene una mirada este emperador súper penetrante es súper fuerte además de que va a existir esa poderosa química entre los dos que va a ser tan recíproco que se va a sentir algo muy fuerte en principio esta persona es quien va a las riendas quien va a querer ir hacia ti pero como te como decía antes para las conexiones el emperador es alguien que a la hora de la verdad es decir cuando haya que abrir el corazón y haya que hablar de sentimientos de verdad o consolidar una relación es ahí cuando el emperador le entra el miedo pero calma vale porque siento que este emperador va a sentir algo súper fuerte y intenso para ti y por ti como te decía antes es un amor como el que tú habías soñado y para esta persona va a suceder exactamente igual entonces aunque al principio todo sea bastante bastante bueno bonito y os sintáis como en una nube puede ser que después este emperador bueno pues las personas ya sabes que somos complicados expertas en complicarlo todo sobre todo cuando se trata de amor no es pero calma porque es un amor que está destinado a hacer la rueda de la fortuna va a unir vuestros caminos y siento que simplemente dejaros llevar y esta carta es como el dar y el recibir vamos a empezar muy bien y vais a estar entregando mucho el uno al otro vale luego ya lo como vaya evolucionando la conexión seguirá viendo pero de momento disfruta de lo que viene porque es muy bonito de hecho el emperador esa persona que viene hacia ti es una persona con una diferencia de edad contigo puede ser una persona mayor que tuyo yo siento una diferencia de edad pero en principio siendo una persona mayor que tú el emperador es alguien con una energía muy fuerte también proyecta una energía súper irresistibles que no te vas a poder resistir a este emperador además es una persona muy atractiva seguramente sea alguien que tiene opciones pero que te elija a ti claramente vale es una persona entusiasta aventurera le gustan los retos es muy líder muy líder le gusta asumir el control el mando independiente una persona muy ambiciosa llena de objetivos súper trabajadora de hecho puede ser una persona empresaria una persona que tenga un rol muy importante en su trabajo puede ser que incluso esta persona que tú vayas a conocer ese alguien que entre nuevo a tu trabajo o que tú vayas a un lugar nuevo y es de esta persona que incluso puede ser un jefe una jefa tuya vale así que mantente abierto a las posibilidades porque el destino te va a presentar mil y una maneras en las cuales esta persona de una forma mágica va a estar apareciendo en tu vida bueno vámonos con trabajo y finanzas bueno 10 de bastos carta del carro efectivamente y la estrella qué bonito mira me gustan mucho estas energías porque esto es como las energías del oráculo hemos arrancado con la carta del huérfano que te pedía hacer cambios no y que encontraras tu camino eso es precisamente lo que están marcando las cartas es increíble 10 de bastos es como se ha agotado se ha agotado de tratar de poner mucho esfuerzo en algo y que nada me sale no y es porque verdaderamente tal vez no estás alineado con lo que con el propósito que el universo tiene para ti vale entonces yo siento que termina y va a terminar un periodo de agotamiento donde siento que va a ser un momento donde necesitas dar espacio y tiempo a la iluminación descansa también porque el descanso es súper necesario para sentir que tu mente se despeja se rejuvenece y ahí vas a poder accionar vale el carro me dice que cogerás las riendas cogerás las riendas asumidas el mando van a venir pueden haber viajes movimientos es decir cosas que tú quieras hacer pero que te lleven directamente a cambios tal vez te quieres ir a vivir a otro lugar tal vez vas a por ese trabajo que verdaderamente si te va a hacer feliz vas a por tu verdadera vocación sin miedo ninguno vas a arrancar un negocio no lo sé pero tú vas tú vas a impulsarte a hacer lo que verdaderamente tu alma desea y estás conectando con el propósito de tu alma que no es más que eso para lo que has nacido y que sirve y ayuda al mundo el mundo va a necesitar tu luz y el universo está haciendo que tú conectes con tu propósito de vida vale esta carta te está diciendo que la suerte va a estar de tu lado que van a surgir muchas ideas que el talento creativo va a estar muy elevado te lo decía el oráculo acuérdate esta carta puede anunciar posibilidades para todo porque al tener la suerte de tu lado puede haber posibilidades en todas las áreas afina tu intuición por eso es importante que estés en calma para poder atrapar todas las oportunidades y para poder comenzar a crear la vida que realmente deseas y sobre todo alineada con tu propósito y alumbrar el camino de otros vámonos directamente con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con el corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres y cuenta en comentarios qué opción has elegido vamos allá con los que habéis elegido la carta 1 increíble las puertas de la espiritualidad del despertar espiritual los cambios transformadores que llegan y con número 5 verdad número del cambio bueno si tú estás conectando con alguien aquí se avecina ese cambio transformador seguramente esa persona tuya especial o esa conexión espiritual que estás transitando despierta al amor vale va a ser mucho más consciente y va a ser una persona que va a ir hacia ti esto es una puerta que se abre que que va a llegar algo algo importante vale puede ser que próximamente comiences a ver muchas sincronicidades numéricas vale para mí viene un nuevo comenzar pero con una magia muy especial así como también si estás soltero soltera vas a encontrarte con esa conexión o ese amor destinado para ti vamos con los que habéis elegido la carta 2 muertas del amor prepárate porque aquí hay un desbloqueo importante a nivel de amor número 33 número maestro la puerta del romance se abre para mí y hay una relación que existe en el potencial energético nuevo amor nuevo comenzar con esa persona especial hay mucho de vidas pasadas aquí o de amor verdadero y para mí a partir de este momento y con la aparición de esta carta cuídate quiere te mucho porque el universo siempre te devuelve tu tratamiento de auto cuidado así que a medida que abres esa puerta del amor propio vas a estar atrayendo el mejor amor vamos con los que habéis elegido la carta 3 esto es increíble esta es una carta también de destino muy fuerte el destino en tu lectura el camino del templo nos dice que estás en el camino correcto que por momentos ha parecido que estabas como en un laberinto que no había salida pero estás en el camino correcto estás transitando lo que verdaderamente tienes que vivir porque forma parte de un plan en esta reunión en el templo ya nos está indicando un momento muy especial te vas a reunir con esa persona que está destinada para ti o con esa persona especial va a haber un momento súper mágico donde incluso se puede estar afianzando una relación fíjate las energías que se mueven para el signo cartas súper espirituales números maestros desbloqueos a nivel de amor y sobre todo un momento de recuperación de conexión con ese verdadero amor vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y fíjate un mensaje del arcángel gabriel pronto vas a recibir buenas noticias se han abierto los canales de una comunicación clara y auténtica mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor sin miedo ninguno pues muchas cosas van a salir a la luz cáncer muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!